bienvenidos amigos del canal de un como correo y amantes de la tecnología hoy vamos a explicar cómo agregar saldo a tu cuenta de google play para por ejemplo poder comprar diamantes en free fire esto es algo muy rápido y muy sencillo lo único que tendremos que hacer es entrar en la play store en la que estamos actualmente en la pantalla principal y tendremos que dirigirnos aquí arriba a la derecha al icono que tenemos en relación a nuestro perfil que si tenemos alguna foto saldrá una foto y si no pues saldrá alguna letra haremos clic y nos saldrán multitud de opciones que dice gestionar app y dispositivo ofertas y notificaciones pagos y suscripciones play protect biblioteca y demás la opción que a nosotros nos interesa va a ser la de pagos y suscripciones por tanto entraremos en ella y nos saldrán las siguientes pestañas métodos de pagos suscripciones presupuesto e historial canjear código de regalo si tenemos algún tipo de código de regalo pues lo tendremos que por ejemplo canjear aquí introduciéndolo aquí en presupuesto e historial tendremos todas las compras que hayamos realizado a través de la play store suscripciones serán las suscripciones activas que tenemos en estos momentos que las podremos consultar desde aquí y en métodos de pago es donde tendremos que introducirnos para añadir un método de pago y poder recargar el saldo de la play store para por ejemplo comprar lo que queramos en el free fire entonces entraremos y aquí nos dice añade un método de pago a tu cuenta de google y nos saldrán todos los métodos de pago que podremos utilizar para añadir crédito a nuestra cuenta tendremos la opción de añadir la tarjeta de crédito o débito que simplemente añadiremos el número de la tarjeta le daremos a guardar y listo también podemos incluso escanear la tarjeta para que nos copie directamente el número añadir facturación de movistar ya que si tenemos la línea con movistar podremos añadir esta opción para directamente añadir las compras a nuestra factura a final de mes podremos también añadir paypal con nuestro correo electrónico y el número asociado que tengamos en paypal una pay safe card que simplemente tendremos que añadir tras haber verificado nuestra cuenta el número de la pay safe card al cuadro que nos debería salir aquí si le tenemos que dar es para verificar nuestra cuenta simplemente luego volveríamos aquí para añadir el código y por último el código promocional que hemos visto también anteriormente aquí es exactamente lo mismo también tendremos más opciones para más ajustes de pago pero no va a ser necesario para añadir los métodos que ya tenemos en estos momentos a través de esto cuando ya hayamos elegido el método o cuando ya hayamos añadido el método de pago a nuestra cuenta de google pues ya podemos realizar las compras que queramos a través de las aplicaciones que lo que harán las aplicaciones serán redirigirnos de nuevo a la play store y aquí nos preguntarán si queremos realizar las compras a través de qué método de pago según hayamos seleccionado bastante simple e intuitivo de todas formas si tienes alguna pregunta déjanosla en comentarios que vamos a tratar de ayudarte por si quieres añadir cualquier otro tipo de método de pago como podemos tratar de añadir el método de pago que tú quieras suscríbete y déjalo like para mucho más contenido solamente aquí en como correo